Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos a este juego que se llama EVOL. Muy bien, este es un juego de miedo muy, muy, muy extraño. ¿Qué significa miedo? Describe la forma, una forma de vivir, otros, ah, una persona dice que es una forma de vivir, yo no recuerdo que, yo no escribo a mi persona como una persona miosa, no me describo ni como una persona. Y lo demás no puedo leerlo. Muy bien, nos vemos levantando, una musiquita extraña, ok, acá hágame la bala, este, muy bien, se ve un poco cutrecillo. Este, la cama se ve bien, extraño, este, la cama se ve bastante bien, el juego, lo demás no. Pero bueno, muy bien, eh, ¿qué esperaban de un juego indie? Vamos a ponernos ropa. Ahora estoy listo para irte. A ver, ok, ¿y aquí? Yo ahora como, sobre la puerta número uno, una puerta extraña, parece que nos mandaron a otro lado. ¿Vamos a llegar a la puerta algún día, señor? ¿Por qué la pondrán tan largo? ¿Por qué no camina más rápido, hermano? Digo yo. Vamos, llega algún día. Llega algún día, poniéndole huevos, huevo. Ok. Me volvió a, bueno, esto es algo parecido al PT. Es algo muy, muy similar al PT. Ya, despertate, no seas degenerado. Bueno. Ok. A ver, a ver si nos despertamos algún día y vamos de nuevo a esa hora, a ver qué mierda tenía que haber la puerta. ¿Se va a levantar? Muy bien, se levanta. Y se puede abrir el... Ok, se ponen los... Las ropas. Y ya está listo para irse de nuevo. Vamos por acá. Y muy bien, la puerta de nuevo. Podríamos llegar algún día, ¿verdad? Es que... Ya que, o si no, el gameplay va a durar un montón. Ok. Sonidos raros. Cara más fea. ¿Qué cara más fea? Señor, usted es muy feo. Me dio sorpresa, más que susto esa cara, pero bueno. Vamos a ver. Continuemos. De nuevo en el cuarto. Muy bien. Ok. Ya entendimos el sistema. Algo así como parecido a PT. Y nada más que puedo presionar. Opale. Esto se va a causar loca. Se puso una cosa loca acá. Eh... ¿Qué? ¿Y ahora qué? A la pecha. Eh, pero... Aquí están... Eh... Ok. ¿Y aquí qué hay? Uy, me sale un screamer ahí. Se ve una verga. Ok, vamos a la puerta. Sonidos más raros. Esta vez se tiró la puerta ahí como... Como si estuviera medio puesta. Opale. Los sonidos están... Están horribles. Vamos a este lugar. Bueno, aquí ya no se puso tan cutre el juego, al parecer. Ya tiene como su forma. Vamos, vamos a llegar. Vamos a llegar algún día. Es que el maje como que... Como que camina a su modo. A paso a pasito, eh. Vamos a llegar a paso a pasito. Dale. Llega. Llega, señor. A ver... ¿Llega algún día? Ajá. Claro que sí, llegó. Ok. Eh... Hay que pasar esta madre. Uy. Uy. A ver... Eh... No, no, me caí. Perga. Uh. Pasé el cubo. Muy bien. Bueno, había una forma más fácil de hacerlo. Yo intentándolo por el otro lado. Ok, vamos por acá. Aquí. Excelente. La manera fácil le da mejor. Eh... Bueno. Este, los sonidos me están inquietando. Porro, 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 porro. La estática y todo eso. Esperé. ¿Cómo va a dar el... El teclado? El teclado. Si no se me da la mierda, loco. Se me da la mierda el teclado. Oh, no. Y no sé. Se me cae y se me hace un despuche. Vale. Bueno, ya. Llega, llegas. Camina lento él. Bueno, ah... Está como derogado nuestro amigo, eh. Eh... No quiero ir a ver atrás. Dejá de gritarme en la oreja. Te he dicho. Ándate al carajo. Esa gente desconsiderada, madre. Yo no hice... Ándate, tira pedos. Hijo de puta, ¿qué pasó ahora? Ay, mira qué ojito. Es una boca. No sé, es un ojo raro. Mmm, bueno. Ya lo cutre se le quitó. Ahora es extraño el juego. Eh, muy bien. Yo solo sigo adelante, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, esta madre. La carita feliz me inquieta. Es algo así como que loca, eh. Se mueve así como extrañamente. ¿Qué es eso? ¿Es una mujer? No, es una... No sé, se ve raro. Se ve extraño esa pelota. ¿Qué es esta pelota? Eh, no sé, señor. Ok, ahora, ¿qué? Vamos a saltar. Sí. No, tú de nuevo, no. Lárgate. Deja de joder. Deja de gritar en la oreja. Salta. Sí, 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 sí. Sí, la concha de tu hermana. Eh, no sé. Saltá. Saltá, loco. Saltá. Ay, mierda. Ay, mierda. Escucho tanto ruido. Sí, 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 sí. Está así. Ah, la pelota. Está loco ese mal. Deja de moverte, perro. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. ¿Cómo grita ese señor? No sé. La verdad no sé. Bueno, ahora habla alguien más. Alguien más degenerado. ¿Qué mierda que me tiren? Así como que concentrado en esta mierda. Llega un hijo de puta y me tira de esta vara. Sí, sí, sí. Grita loco. Ah, esto está demente. Ay, qué feo. Está loco, eh. Ok, bueno. ¿Llegaremos algún día? No sé. No sé yo. Esta gente que me pasa gritando en la oreja. Muy bien. Llegamos al lugar. Lugarciño. Ábreme la puerta. Muy bien. Ahí está. En la puerta. A la pelotita. ¿Qué es eso? Eso es. La puerta. ¿Qué es esa mierda? Uy, la pelotita. Eh, yo me quiero ir a la puerta. No quiero ver eso. ¿Qué estás haciendo vos? Hola. ¡Quiero irme! ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¡Ja, ja, ja! Me muevo. ¿Ahora qué? ¿Puedo ir? ¡Oh! ¡Pale! Un huesos. Señor huesos, voy a pasar de alto. ¿Ok? No, picha. Hay más mundos degenerados. Hola. Hola, señores. Yo no vengo a romper las bolas. No vengo a venderles nada. Solo quiero largarme de aquí. Eh, el video raro. De nuevo, en las teles. En las teles flotantes. Eh, me comienzan quitar el juego. Es algo loco, eh. ¿Llegaremos algún día a la puerta? Hola. A la pelota. Ajá. Todo no puedes morir. And even if you want... Ni siquiera si quieres. Podrías hacerlo. Ajá. Está bien. Click me. Está bien. Te cliquearé porque no tengo nada más que hacer. Dale. Clique al señor. Ay, hola. Hola. Vos y vos... Vos y vos... Ah, la concha. Vos sí venís a romper las bolas, ¿verdad? ¿Me podrías dejar pasar? Ok. Sí. Ay, no. Pero ¿por qué no...? Quítate. Quítate, señor. Ay, qué lindo el señor. Eh, pero ¿me manda a otro lado? Nada más que con este... Ah, ¿me puedo ir atrás? Si es algo así como PT, nada más que más degenerado. Ok. Esto se volvió extraño. Ya estamos en otro lugar. Pedorro. Eh, hola. 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 Screamers. Screamers everywhere. La perra que se sigue moviendo. Hola, Slender. Hola, Slender. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Clicado ahí. Oh, otro mundo degenerado. Eh... Cuidado. Ah, ahí está. Muy bien. Ah, hay otro lugar de estos. Ay, sí, sí, sí. Soniditos raros. Sí, sí, sí. Soniditos raritos. Ok, allá creo. Espero no caerme. Porque si me caigo, la cago, eh. Eh... Este mal como que no brinca como la gente, eh. Ajá, ajá, ajá. Vocecitas, vocecitas. Pinga. Bueno, no me caigo del todo. Eso es extraño. Sí, 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 voces. Las voces locas. Ok, pero ya ahí. Sí, sí, llega. Algún día llegas, ¿verdad? Dime que sí, porque ya me está pudriendo ese señor haciendo sonidos raros en mi la oreja. Bueno, un pequeño corte porque me estaban haciendo un despiche los perros. Aquí. Y bueno. Entonces tuvimos que sacarlos. Y como esa parte se... Entonces se quedó así. Entonces decidí ponerlo ahí. Eh, sacarlos. Un ratito. Estaban algo... Estaban molestando un poco. Muy bien. Oh, la textura aquí se estira mucho, eh. ¿Cuándo llegará al final? Me pregunto yo. Es que este mal es lento y eso me pudre al rato, ¿verdad? Que no es tan lento. Es que lento. Va como... Como a su paso. Ah, tranquila la vara. Ay, otra vez acá. Y ahora sin... Sin efectos ni nada. ¿Y ahora qué? ¡Ay, hola! Bueno, ese fue Evil. Estuvo vacilón el juego. El juego no... En sí, de los que he visto indie, este tiene su toque. Bueno, presionamos algo, no. Ahí termina. Vamos a esperar. Este, sí, de los indie que he visto, tiene su toque. Es algo así como vacilón. Es bonito, es un poquito vacilón. Eh, je. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Pura vida. Chao. Chao.